Pero no hay que perder la fe. Pero yo no conozco otros hipopótamos que vivan en agua salada. Pero Belmiro, tú has dicho que salen en esta dirección y en esta dirección hay poblados. Sí, sí. Cuando están en el pueblo, pero ladran mucho, ya saben que pasa un hipopótamo a veras del pueblo. Sí, pasa tranquilo. A veces hay hombres que salen a la noche, cuando oyes un hilo de hipopótamo, tendrán que subir a un árbol, quedarle, la pasa y después pasa también. El hipopótamo es un animal muy, muy fantástico. Cuando oyes, a algunos metros ya está a sentir cheiro, que ve una persona, fica quieto, fica parado. Normalmente no atacan a los niños. No, no. Se torna agresivo la madre cuando tiene un niño. Cuando tienen crías. Crías, sí. Y los que hemos escuchado tendrán crías. Sí, no. Sí, algunos están que tienen crías. Cuando tienen crías ya están un poco afastados del grupo. Y si intentamos acercarnos a ver si los vemos, muy peligroso, porque alén de hipopótamo aquí tienen crocodiles, pitons. Sí. Sí. Entonces ve tú delante y te seguimos. No, no, no. Vamos a rodear. Sí. Y si hay algún camino, a ver si podemos verlos, aunque sea de lejos. Sí. Vamos así, porque aún más aire tenemos un observatorio. Vamos a intentar. ¿Lo intentamos? Sí, lo intentamos. Venga, vamos. La tierra inundada nos separa de los manglares. No se puede avanzar más. Entonces, Belmiro, aquí se acaba el camino. Esto es una laguna de agua. Sí, aquí se acaba el camino. Aquí están en hipopótamo, pero ahora ya están detrás. Detrás. Y no se puede acceder allí. Imposible de ver ahora. No se pueden ver ahora en época seca. Imposible, imposible. ¿Estás seguro? Seguro, imposible. Pues mira, se me ocurre una cosa. Sí. Que tal vez nos ayude. Sí. Sí, ya verás, ya verás. Vale, ha quedado claro. No se puede ir a pie ni se puede ir en barca. Pero sí se puede volar. Hoy es posible planear sobre los manglares, viajar con la mirada y buscar ese refugio infranqueable donde se esconde una de las especies más sorprendentes de África. Durante la estación seca es mucho más difícil encontrarlos. Permanecen casi todo el día ocultos bajo la maleza, en algún lugar de este laberinto de ríos, en el interior de una isla fascinante. Pero no hay que perder la fe. Ahí puede ser, ¿no? Ahí, 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 ahí. Mira, 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 mira. Ahí están, emergiendo de entre el manto de hojas que cubre el río. Acaban de localizar una manada entera de los únicos hipopótamos de agua salada del mundo. Un animal sagrado para los villagos. Aquí seguirán hasta que lleguen las primeras lluvias. Entonces no hará falta buscarles sobre los ríos de agua dulce. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!